Yo sé que no podré vivir sin ti ahora Que todo, todo, todo cambiará El mundo volverá a girar Y el mar no será igual Y el sol nunca jamás, jamás saldrá Espero que comprendas que repartir Y sepas que no sé decir adiós Las noches fueron cortas, los días mucho más Yo quiero esas palabras tuyas Te necesito tanto amor Sé que sin ti no sé qué haré Que estos mil momentos están en mi pensamiento Te necesito tanto amor Todas esas cosas de mi alrededor Te busco y no te encuentro hoy, mi amor Ya sé que estás conmigo Me vuelvo a enamorar Espero y te recuerdo una vez más Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Sé que sin ti no sé qué haré Que estos mil momentos están en mi pensamiento Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Te necesito tanto amor Por ti Por ti, todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por ti, todo es verdad Y por ti, todo es verdad Mi corazón bailando Por ti, solo por ti Escribo versos y te los canto Por ti, todo es verdad Y me sabe el dolor Y me sabe el dolor a miel Cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Tal vez recordarás Aquella fiesta de cumpleaños Unas flores Unas flores sobre el mantel Y un verso entre mis manos Leí con tanto amor Leí con tanto amor Y nuestras manos hablaron tanto Y nuestro verso Y nuestro verso llegó Y nuestro verso llegó a su fin Y luego nos miramos Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy aquí Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Tú Que jurabas no olvidarme más Porque no serías feliz Porque no serías feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes Que vendrás por mí Yo 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 que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven Ven Vuelveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no está Ahora que no está Ahora que no está Sé Que el amor como viene se va No lo puedo retener No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes Y me mientes Que vas a volver Yo 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 que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven 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 Y vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no está Amor Ven Ven Y vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no está Ven 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 Y vuélveme a besar Acércame tu piel Ayúdame a olvidar Tanto amor ¿Para qué? Si con el tiempo sé Que acabará Y vivir sin vivir ¿Para qué? Tanta fe puesta en ti Sabiendo que después Te irás de mí Y vivir sin vivir ¿Por qué? Tanta luz Tanta paz Tanto amor Jugar Tantos días Tantos días Perdidos Por ti ¿Para qué? Si después Te irás Te irás ¿Para qué? Si ya te vas Tanto amor Tanto amor ¿Para qué? Si con el tiempo sé Que acabará Y vivir sin vivir Y vivir sin vivir ¿Para qué? Tanta fe puesta en ti Sabiendo que después Sabiendo que después Te irás de mí Sabiendo que después Y vivir sin vivir ¿Por qué? Tanta luz Tanta paz Tanto amor Jugar Tantos días Perdidos Por ti ¿Para qué? Si después Te irás Te irás ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya te vas Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando esté lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos Y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente En todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro Y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques Tu pensamiento Te llegarán mis cartas En cada día Dirán Te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Y nuestro amor Llegue a ser eterno Romperé las distancias Y detendré Para siempre el tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides 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 Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides 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 Porque no me olvides Para que 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 no me olvides Gracias por ver el video.